Bueno, un gusto estar aquí de verdad con ustedes, a mí me encantan estos espacios, porque no sólo vengo a compartir un poquito de lo que nosotros hacemos y de lo que yo hago en específico, sino también a aprender un poco de qué están viendo ustedes, qué es lo nuevo, que ustedes están viendo desde la academia, que esa perspectiva es súper, súper importante en esta industria. A esta presentación le puse navegando el futuro, tendencias en el diseño de oficinas, le puse navegando. ¿Alguien ha navegado o beleado alguna vez en su vida? Nadie de aquí ha beleado nunca en su vida. ¿Quién? ¿A la verán? Sí, como que ya no es tan popular la cosa. Bueno, ¿qué se topa uno cuando belea? Lo mismo cuando uno navega al futuro, hay muchas cosas que son inciertas, hay muchos factores externos que lo afectan a uno, uno no está nunca al 100% bajo control de las cosas que pasan, es lo mismo con el futuro. Entonces, me pareció muy adecuada esa palabra. Y les voy a contar un poquito, la presentación va a ser muy enfocada en oficinas, vamos a hablar de otros temas y me pueden hacer preguntas de cosas que no son oficina. Obviamente mi expertise sí es oficina, o sea que voy a poder aportarles muchísimo más valor ahí. Antes de arrancar la presentación, yo siempre pongo esto que Luisa mencionó muy bien en su introducción, que es, hablamos mucho del diseño y todo, pero no siempre hablamos del tiempo que pasamos en un espacio interior. A mí, esta estadística siempre me impresiona, pasamos el 90% de nuestro tiempo en un espacio interior. De ese 90% de un espacio interior, ¿ustedes qué creen que es la mayoría? ¿En qué lugar? Todos dormimos, espero, los estudiantes de arquitectura menos que otros, pero todos dormimos, ocho horas es un tercio del día, entonces en la cama, la cama en realidad es una de esas como herramientas que son herramientas de vida, ¿verdad? Entonces, lo otro, cuando salgan al trabajo, posiblemente van a pasar otro tercio de su vida y un poquito más en la oficina. Entonces, en realidad, la habitación y la oficina son, entre esas dos, la mayoría de los espacios interiores en los que pasamos, entonces son dos a los que hay que prestarle muchísima atención. Los espacios están cambiando la forma en que nos comportamos, definitivamente. Hoy vamos a hablar de algunas cosas conceptuales y vamos a hablar de algunas cosas prácticas. A mí siempre me gusta cerrar con un caso de estudio, porque yo pienso que la teoría es muy, muy importante y aprender de la práctica es, creo, todavía más importante. Ya vamos a hablar un poquito de por qué está cambiando la forma en la que vivimos. A mí me encanta este término, ¿alguien sabe cuál es la traducción del término nudge al español? Es un empujoncito, es como dar un empujoncito, dar un nudge, ¿verdad? Un espacio interior trabaja mucho este concepto de nudging, que es cómo podemos impactar el comportamiento de los usuarios, de las personas que habitan los espacios, a través de pequeños empujoncitos. Hoy, absolutamente todos entraron a este auditorio y se sentaron. ¿A ustedes alguien les dijo cuando estaban entrando, cuando entre, se sienta? Creo que nadie va. El espacio los invita a sentarse. Hay varias butacas, entonces obviamente el espacio, el diseño del espacio nos está motivando a sentarnos. A mí, todos los días que entro a la oficina, marco en el biométrico, para que sepan que sí voy a la oficina de vez en cuando, camino a mi estación de trabajo, me siento y me pongo a trabajar. A mí nadie me está diciendo que yo haga eso todos los días y mi comportamiento, el 95% de las veces es eso. Y es porque es el espacio a mí, me invita a hacer eso. Yo tengo un espacio asignado. Si yo tengo un espacio asignado, es muy distinto a no tener un espacio asignado. Todas esas cosas, nosotros como arquitectos, diseñadores, las podemos usar a nuestro favor para generar comportamientos en las personas. Y esto es algo poderosísimo, de verdad, es poderosísimo, porque uno puede impactar hábitos, impactar formas de comportarse de las personas con algo, usualmente son prácticas muy, muy sencillas, y vamos a hablar mucho de eso. Como les mencioné al inicio, vamos a hablar de la oficina, ese va a ser el enfoque, pero también quiero que sepan que hoy existe esto que se llama el ecosistema de trabajo, porque ya no es la oficina, el destino de trabajo, el 100% del tiempo. Ahora existe la casa, usualmente, por lo que hemos visto en las estadísticas, es una modalidad híbrida, no es 100% casa, no es 100% oficina. A veces hay un poco de home office integrado a. Y también está ese tercer lugar, nos gusta salirnos un poquito, irnos a Starbucks, irnos del café a barista, a tomarnos un café y trabajar desde ahí. Lo interesante es que hoy tenemos la potestad de decidir dónde vamos a trabajar en base a la actividad que vamos a hacer. Yo sí les tengo que decir que, por ejemplo, yo, cuando tengo que hacer trabajo de concentración, cuando estaba preparando esta presentación, no fui a la oficina, porque yo pongo un pie en la oficina y todo el mundo quiere algo. Entonces, uno ya va empezando a entender que la oficina tiene un propósito muy específico. Y lo que hemos visto con los estudios que se han hecho, hablábamos con Luisa hace un poco que nosotros aprendemos mucho de nuestros proveedores, nosotros somos una empresa que, aparte de acabados y elementos arquitectónicos, uno de nuestros fuertes es el mobiliario. En el mundo del mobiliario hay tres empresas que son las tres más grandes y nosotros representamos a una de ellas que se llama Hayworth, que está ahí en la esquina. Es una empresa de arriba de cuatro billones de dólares en ingresos, es una empresa que mucho de eso lo dedica a estudiar la forma en la que trabajamos, porque así es como marca la tendencia del mobiliario. Entonces, ellos dicen, y si uno se pone a pensar realmente es muy lógico, ¿para qué usamos la oficina hoy? La usamos para tener un espacio de creatividad. ¿Ustedes creen que estar enfrente de una pantalla, cada quien desde su casa, inspira creatividad, motiva creatividad? Posiblemente no mucho. Obviamente la interacción humana y las conexiones con nuestros compañeros, eso es algo que en el trabajo es un reto enorme y es algo importantísimo. El acceso a contenido que tiene algún tipo de limitante a que solo lo puedo llegar a consumir a la oficina y las reuniones que son presenciales. Hay reuniones que hace sentido tenerlas presencial por algún factor. Entonces, esto nos ayuda a entender que hoy la oficina tiene un uso, un uso que nunca va a desaparecer en realidad. Hoy, yo después de estar casi seis años ya en la empresa, conforme voy avanzando en mi carrera profesional, mi aprendizaje más grande, tal vez han sido dos. Uno es rodearme con personas que retan la forma en la que yo pienso, porque es la única forma de crecer, esa es la primera. Pero la segunda es la importancia de las conexiones humanas con las personas con las que yo me relaciono en el día a día. En la oficina, desde mi casa, desde un cafecito, pero eso es clave, es la diferencia entre un excelente resultado, buena comunicación, un proyecto bien desarrollado, y un proyecto que fue una catástrofe. Y aparte, obviamente uno se disfruta más la vida si está trabajando con gente con la que logró conectar y hacer una bonita relación. Lo único constante es el cambio, eso sí está clarísimo, la pandemia nos vino a dar cara vuelta a la forma en la que hacíamos las cosas, fue un aprendizaje tremendo. Pero es algo que lo que yo les venga a decir hoy, posiblemente en unos años va a ser distinto. La forma de trabajar específicamente está cambiando muchísimo. Cada año siempre surgen cosas nuevas, ahorita la inteligencia artificial, todo el mundo está pensando cómo eso me va a afectar a mí, cómo eso va a afectar a la empresa, a mi industria, etc. Pero cada año es algo nuevo. Entonces, es importantísimo estarse refrescando, porque lo crean o no, aquí en la U no viene. Y hay un dicho en inglés que es tomar agua de una manguera de bomberos, ¿verdad? Como que es imposible, solo te… Y es un montón de información en cuatro años, súper comprimida, es una excelente base. Pero después de eso, ya es responsabilidad de uno seguirse y seguirse y seguirse formando. Y eso es importantísimo, porque las cosas cambian muy rápidamente. Bueno, yo sí, yo soy ingeniero en realidad, entonces se van a dar cuenta que soy muy ordenado en las cosas como las hago. Esto es todo lo que vamos a ver hoy, está aquí en este slide, y vamos a ir y venir de este slide. Sí les quiero dar una pequeña introducción de algo que yo llamo como el fundamento, cómo se empieza el proceso de diseñar una oficina. Porque es muy distinto diseñar una oficina que diseñar una casa, un hotel, un restaurante. Entonces, a mí siempre me gusta por lo menos introducir una metodología que nosotros utilizamos y después vamos a hablar de cinco tendencias. La biofilia, los espacios flexibles, el bienestar, la tecnología, la sostenibilidad. Y vamos a cerrar con un caso de estudio. Ojalá que nos dé tiempo, ya son las y 20, así que vamos a tratar de irnos así bastante fluiditos. Bueno, ¿qué es el fundamento? A mí me gusta esta foto porque es como lo que sucede cuando uno está diseñando una sala o una cocina o algo así. ¿Qué es diferente diseñar una sala, una cocina, un cuarto, a diseñar una oficina? Que uno usualmente cuando diseña algo residencial está trabajando para una, máximo dos personas. Es fácil poner de acuerdo a una o dos personas. Cuando uno diseña una oficina, usualmente es un equipo que está liderando el proyecto. Se pueden, y esos equipos varían dependiendo del tamaño de la organización, pero usualmente trabajamos con un equipo de por lo menos cuatro o cinco personas. Hemos trabajado con equipos de hasta 15 personas. ¿Cómo ponemos de acuerdo a 15 personas en qué color vamos a escoger la alfombra? Bien complicado. Entonces, esa personalidad, digamos, que uno logra percibir cuando uno está trabajando con un cliente residencial, cuando uno está trabajando con una organización, es importante entender cuál es la personalidad de esa organización, antes de empezar a hacer un diseño. Ahorita les voy a hablar de la metodología, pero ¿cuáles son esos factores que mueven la aguja dentro de la organización? Muy diferente de llegar con un cliente a decirle, mira, a mí me encanta el anaranjado, entonces escogí tu alfombra anaranjada. A decirle, mira, me basé, como ustedes, uno de los factores que más mueve la aguja es la identidad corporativa. Y yo sé que el anaranjado Pantone X es parte de su manual de marca, yo estoy tratando de meter pinceladas del manual de marca en todo el diseño que yo hice. Les aseguro que se la compran más fácil a que si llegan a decirles que a mí este tono de anaranjado me encanta. Entonces, eso es lo que tratamos de buscar hacer antes de arrancar un proyecto. Entonces, lo que hace este sistema de Organic Workspace es alinear el espacio a estos tres como componentes principales, el desempeño humano, el desempeño organizacional y el desempeño de las instalaciones. Uno en un proyecto de oficinas tiene que lograr balancear las tres para que el proyecto haga sentido. Y eso, créanme, que es un reto enorme. Este trabajo inicial que uno hace es clave, clave, clave. Uno puede estar a la absoluta vanguardia, puede estar con todo el conocimiento del mundo, puede ser el arquitecto diseñador de interiores de producto más pilas del mundo, pero si uno no logra entender al cliente, va a haber una desconexión absoluta dentro del proyecto y el proyecto no va a ser exitoso. Entonces, ¿cómo funciona este modelo? Este modelo está basado en esto que se llaman Business Drivers. Entonces, antes de arrancar un proyecto, lo que se recomienda es entender cuáles son los factores que mueven la aguja dentro de esa organización. Hoy en día, digamos, de todos los Business Drivers que hay, que son 18, y esos son el compromiso del colaborador, el bienestar, el enfoque, la colaboración, los estilos de trabajo, ese es el desempeño humano. La estrategia de bienes raíces, la utilización del espacio, flexibilidad y adaptabilidad, la administración inteligente, el espacio de trabajo, sostenibilidad, costos operativos, innovación, tecnología, atracción y retención de talento, cultura, comunicación del cambio, experiencia del cliente y movilidad del colaborador. No los vamos a ver a detalle porque realmente cada uno es un mundo. Cada uno de ellos tiene una relevancia muy grande hoy en día y es clave identificar mi cliente, esta organización, cuáles son sus Business Drivers, qué está moviendo su aguja. Ellos están hablando hoy de sostenibilidad y tienen un objetivo de sostenibilidad profundísimo dentro de la organización. Entonces, yo adapto mi proyecto y utilizo ese Business Driver a mi favor para que el proyecto sea exitoso y yo hable el mismo lenguaje que mi cliente. Sí, flexibilidad, adaptabilidad y así. Primer tema, biofilia. ¿Cuál es el reto hoy que nos estamos enfrentando? Yo pienso que toda tendencia es una reacción a algo que está sucediendo en el mundo. Y hoy tenemos un tema que está súper serio, que es la salud mental. Esa estadística me llamamos… Me encantan las estadísticas. Más del 30% de adultos experimentan una condición de salud mental en el transcurso de su vida. Es un tema bien profundo. Eso quiere decir que si aquí habemos 60 personas… ¿Cuántas personas habremos? Si habemos 90 personas. 30 de nosotros vamos a experimentar una condición de salud mental. Es algo súper, súper, para mí interesante e importante prestarle mucha atención. ¿Qué hemos visto con la biofilia? Dos cosas muy importantes. Aumentan los niveles de concentración y ayuda con el estrés y la ansiedad. Los seres humanos, en algún momento de la historia decidimos meternos en cuatro paredes. Pero nosotros hace mil años estábamos rondando la naturaleza. Ese es nuestro hábitat natural. Nuestro hábitat natural no son las cuatro paredes. Nuestro hábitat natural sigue siendo la naturaleza. Nosotros ahí nos sentimos cómodos y nos sentimos relajados. Sí, la verdad es que a mí eso me encanta. Patrones que se repiten en la naturaleza. Eso es clave. ¿Cómo podemos aplicar la biofilia en un espacio interior? Existe este término que se llaman los fractales. Los fractales son patrones que se repiten en la naturaleza. El mundo de las alfombras hace un excelente trabajo utilizando los fractales a su favor y sacan colecciones. Digamos que hoy en día una alfombra comercial, las calidades de la alfombra están evolucionando, pero evolucionan lento. Lo que sí evoluciona muy rápidamente es los diseños. Entonces, mucho del factor de toma de decisión es el diseño. A mí me encanta esto. Esto es una colección que lo que trata de imitar es cómo crece el musgo en la corteza de los árboles. Es una forma muy fácil de traer la biofilia al espacio construido. Sí, las alfombras hacen un excelente trabajo. Aquí hay otros ejemplos. Entonces, igual alfombra. Esta es una colección inspirada en hongos. Entonces, se llama Above and Below. La parte de arriba de los hongos, cuando uno los está viendo desde una perspectiva vertical. Y después la raíz que se llama Mycelium. Eso no sabía yo, pero uno ve en la grama un honguito de este tamaño. Y abajo de eso hay unas canales, unas vías de raíces que son gigantescas. Que es eso que se ve del lado derecho, que parece como pelo. Entonces, lo que hicieron ellos fue hacer un diseño que de alguna manera simule eso que ya existe en la naturaleza. Entonces, hay un montón de ejemplos. Como arena. Todo eso, es algo, no cuesta un centavo más seleccionar una alfombra que tenga un diseño, un patrón, un fractal, que sea biofílico. Y eso es algo que nosotros podemos usar muchísimo para nuestro favor. Que hay otros ejemplos de cositas. Biofilia, ¿alguien tiene alguna pregunta? Usé alfombras porque obviamente está muy de moda hoy los espacios exteriores. Es, traer jardines verticales. O sea, todo eso, buenísimo. Pero esto es una forma práctica y la verdad es que muy eficiente en costos de traer la naturaleza al interior nuevamente. Así que traté de pensar en algo diferente. ¿Alguna pregunta? Biofilia, check. ¿Sí? Buenísimo. En sus diseños. Ahora sí, hablando ya algo separado. La naturaleza, uno le puede aprender mucho a la naturaleza. Hay un diseñador del Medio Oriente, te ha pedido Teherani, el arquitecto Teherani. ¿Alguien ha oído de él? Él tiene un sudicho que a mí me fascina, que es If you think sustainability, you design sustainable things. If you think sustainability, you design sustainable things. ¿Sí? Eso es lo increíble del diseño. Porque uno solo lo tiene que tener en su cabeza. ¿Verdad? Al final, lo que nosotros pensemos, si nosotros todo el día estamos pensando en sostenibilidad, eso es lo que vamos a diseñar. Si nosotros estamos pensando flexibilidad, estilos de trabajo, eso es lo que vamos a diseñar. Entonces, mucho está en nuestro conocimiento y en nuestras ideas. ¿Verdad? Y eso es algo bien poderoso. Espacios flexibles. ¿Alguien mencionó esto como una tendencia? Es una tendencia enorme en realidad. ¿Por qué? Porque las formas en las que trabajamos están cambiando. Tenemos que tener la capacidad de hacer una remodelación o readaptar un espacio muy, muy ágilmente. A mí me encanta, en algún momento, alguien de Hayworth vino a darnos una capacitación de diseño adaptable y diseño modular. Y esta es una adaptación de ellos. Pero todo arranca, obviamente, en el diseño arquitectónico. Yo les voy a hablar, mi expertise no es core and shell. Pero definitivamente lo que yo pienso siempre con diseños adaptables es, traten de plasmar en sus diseños espacios que sean modulares, establecer una unidad base que se pueda repetir. Eso en el diseño flexible y adaptable es clave. Si uno no tiene módulos, no hay nada que hacer. El diseño cada vez que se tiene que readaptar, hay que hacerlo prácticamente desde cero. Entonces, arranca en el core and shell diseñando espacios que sean modulares. Después, nosotros muchas veces en los proyectos proponemos esto que se llama el piso elevado. ¿Alguien ha oído del piso elevado? Sí, aquí varios adelante, sí, sí, ok, la mayoría sí. Pero tener piso elevado permite varias cosas. El piso está, digamos, concepto básico, son plafones de acero suspendidos en unos pedestales que le dan una altura al piso, entonces uno no está parado, digamos, sobre la superficie de la loza o lo que sea, sino que está suspendido 30 centímetros hacia arriba. ¿Qué nos permite hacer eso? Nos permite correr todas las instalaciones bajo el piso. Eso es algo, en realidad, bien poderoso, porque cuando queremos reconfigurar una estación de trabajo, no tenemos que ir a picar la superficie sólida, recablear, sino que prácticamente solo corremos el cableado y cambiamos el plafón de piso elevado de donde estaba al otro lugar donde lo necesitamos y listo. Entonces, la reconfiguración se vuelve muy fácil y uno puede correr prácticamente todas las instalaciones bajo piso, electromecánicas, hidráulicas. Entonces, eso realmente sí es uno de los… Nosotros tenemos una presentación solo de piso elevado, buenísima, tiene otras propiedades de temas de bienestar y salud bien interesantes, pero para nosotros arranca sobre esta base el diseñar flexible, nos permite hacer cosas muy fácilmente, reconfigurar cosas muy fácilmente. Digamos que esta es nuestra base. ¿Qué pueden ver aquí en este diseño? A nosotros en Guate nos fascina el tablayeso, pero hay alternativas a eso, existen estas que se llaman particiones modulares, entonces otra vez si diseñamos el espacio con una unidad base que se repite, podemos establecer módulos y estas son unas particiones, digamos, piso-techo, que son modulares, que el día que yo quiera, digamos aquí, me encanta esta animación porque realmente esto es algo que sucede mucho en la realidad. Sí, entonces digamos que este es nuestro espacio base, aquí solo están viendo elementos modulares, hay piso elevado, el mobiliario es modular y hay particiones piso-techo modulares. El día que yo quiero reconfigurar, este es el exacto mismo espacio, reconfigurando más del 75% de los elementos. Para eso hay que conocer un poquito de producto. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esto de diseño modular? Prácticamente lo que esto significa es que todo lo que nosotros pongamos sobre la superficie no sea fijo, digamos. Hoy, para crear espacios flexibles hay lo que se les ocurra, ya vamos a hablar un poquito de las cabinas acústicas, eso todavía vino a reforzar este tema de los espacios flexibles. Y miren, tan fácil como uno al final puede hacer lo que uno quiera, nosotros en nuestras oficinas, que es súper bienvenidos a conocer, casi todas las paredes realmente son modulares y desde que yo estoy en Arista hace casi seis años, hemos reconfigurado las oficinas, creo que cuatro veces. Y la verdad, en un fin de semana lo hacemos y es una maravilla. La iluminación, no voy a hablar tanto de iluminación, voy a hablar un poco de iluminación. Iba a hablar de iluminación en biofilia, con todo el tema del ciclo circadiano y eso, pero no creo que nos hubiera dado tiempo. Pero mucho de la iluminación modular que nosotros trabajamos tiene que ver con el cielo falso, si hay cielo falso, entonces es muy fácil. Hoy existen sistemas, digamos, eléctricos modulares, cableado modular, que corren sobre el cielo suspendido y las luminarias van enganchadas a la suspensión del cielo. Entonces, mucho, digamos, de la creación de un espacio flexible tiene que ver con conocimiento de producto. Pero hoy mucha de la iluminación modular que nosotros hacemos es cableado modular sobre cielo suspendido. La pregunta fue cómo reacciona la gente con estos cambios. A mí me encanta, nosotros antes teníamos la oficina de todos los gerentes hacia el fondo y sacamos a todos los gerentes de sus oficinas, que fue genial, fue genial, lo mejor que hubiéramos podido hacer. Y volvimos todo eso a espacios de reunión, en dos segundos. Obviamente, dependiendo del nivel del cambio, tiene que haber un proceso de comunicación. Podríamos hablar de gestión del cambio en una sesión entera, ¿verdad? Existen metodologías para comunicar el cambio, especialmente en proyectos que son muy grandes. En el caso de estudio, podemos hablar un poquito de lo que se hizo ahí, porque esa sí fue la reconfiguración de un edificio entero. Yo tenía 20 años de trabajar en la misma estación de trabajo, en la misma oficina, y de una semana, no, de una semana para la otra, ¿verdad? Pero de un día para el otro me tocó cambiar todo, mis hábitos, mi estilo de vida, ya no he tenido oficina privada, entonces sí hay un proceso bien importante. Bienestar, bueno, vamos a hacer un así breve recap de bienestar. A mí me encanta esta estadística que determina mi estado de salud. Yo soy profesional acreditado UEL, es una certificación enfocada en el diseño de espacios para el bienestar del usuario, y esta es una de las estadísticas que a uno le muestran. Más del 50% de lo que determina mi estado de salud es el entorno físico y social. Regresamos otra vez a este tema de Workspace Nudge, cómo mi entorno está diseñado va a generar en mí cientos comportamientos, y es ciertos comportamientos y es muy importante. La certificación UEL está compuesta de todos estos factores y ahorita vamos a hablar de dos de ellos, pero al final el bienestar es un tema integral, ¿verdad? Yo puedo estar super fit, ir al gimnasio, tener una salud física tremenda, pero si mi bienestar mental no es bueno, no necesariamente soy una persona sana. Hay muchos factores que afectan el bienestar, y como dice el dicho, una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Entonces es un tema que hay que trabajar de una manera integrada. Hoy vamos a hablar de dos, porque son los más relevantes, ¿verdad? Uno es la calidad del aire. La Organización Mundial de Salud estima que un 12.7% de muertes pueden ser prevenidas, mejorando la calidad del aire a nivel global, es el factor de mortalidad más grande que hay, el factor de mortalidad más grande es la calidad del aire, la queja más grande que hay en un espacio de oficinas es la acústica. Entonces pensé, vamos a hablar de los dos factores más críticos, y esta estadística a mí me parece bien impactante también que la concentración de ciertos contaminantes son de dos a cinco veces mayores en los interiores, en los espacios interiores, es algo bien serio, ¿por qué? Usualmente es un tema de la ventilación. Otra vez, nosotros hablamos mucho del piso elevado, porque también el piso elevado promueve una ventilación que ayuda a reducir y a extraer los contaminantes del ambiente, el aire caliente sube naturalmente, si nosotros inyectamos aire frío en la parte de abajo, a través de unos difusores que están en el piso, entonces logramos extraer los contaminantes con el aire caliente. Pero calidad del aire interior, súper, súper importante, el tema de ventilación. Y la acústica. El acondicionamiento acústico es una ciencia, es un tema… Existen ingenieros acústicos que se dedican sólo a hacer estudios para que la acústica de un espacio sea ideal. Aquí en Lamarro, en realidad, los auditorios… O sea, la acústica es excelente. Nosotros hablamos de algo que le decimos el ABC de la acústica, absorción, bloqueo y cobertura. ¿Qué es absorción? A mí me gusta, así coloquialmente, decirlo como no hay eco, no hay reverberación, es el término técnico. Entonces, utilizar materiales fonoabsorbentes nos ayuda a que la reducción de la reverberación o la reverberancia se dé de la forma apropiada para el espacio. Está el bloqueo, que significa que lo que yo estoy diciendo en una sala no se escuche en la otra. El tema de privacidad hoy es algo clave, clave, clave en los espacios de trabajo. Y después está la cobertura, que es lo que yo estoy diciendo de este lado del salón, que no se escuche hasta allá, digamos. Entonces, para eso existen sistemas, hay sound masking, también el diseño acústico, el diseño geométrico del espacio puede aportar a que eso no suceda. La acústica, podríamos hablar una sesión entera sólo de acústica, y la verdad, bien interesante. Algo de bienestar, hoy hablamos brevemente de dos factores, pero lo que yo quisiera que se recordaran es el factor, digamos, de riesgo más alto es la calidad del aire, y se debe en la mayoría de los casos a una falta de ventilación adecuada, y la queja más grande es la acústica. Esas son como las dos cositas que yo siempre tengo en mente. Hubo un contramovimiento de los espacios abiertos, los espacios abiertos, sólo espacios abiertos no funcionan. Tiene que haber una combinación de espacios que te permita también poder estar en un espacio privado para una actividad distinta, como tomar una llamada o hacer un trabajo de enfoque. Entonces, realmente, hoy ya no hablamos como que a veces uno cree que el diseño es algo genérico, entonces le voy a poner espacios abiertos a todo mundo, eso no funciona. Imagínate tener a la de recursos humanos enfrente, porque te tocó tenerla enfrente, que pasa en llamadas, haciendo preentrevistas todo el día. Eso es un tema, digamos, que a ella posiblemente habría que darle un espacio privado para que pueda tomar sus llamadas con tranquilidad, sin interrupciones, y que no esté molestando a la gente que está a su alrededor. Entonces, hoy hablamos mucho del diseño de los espacios en base a las actividades, y cómo se resuelve es dándole a la gente la opción y la disponibilidad de espacios privados, también, aparte de un espacio abierto. Tecnología. A veces, cuando pensamos en tecnología en el espacio de trabajo, siempre pensamos como en la inteligencia artificial, y que todo lo vamos a hacer en realidad virtual y todo esto, y la verdad es que no. Pero existe este término que se llama affordances, que tiene una malísima traducción al español, pero es como la oferta que me da el espacio, es como lo que a mí me suma el espacio de alguna manera. Yo lo que quisiera que ustedes se llevaran del tema de tecnología en el espacio de trabajo, es la tecnología en un espacio de trabajo, no son las pantallas y los sistemas de comunicación para hacer videoconferencias súper sofisticados. La tecnología, la definición de tecnología, es cualquier herramienta que me ayude a mí a realizar una actividad y a lograr un objetivo. En una oficina hay un montón de herramientas, mi sía es una herramienta, una cabina acústica es una herramienta que me ayuda a poder tener una llamada privada. Entonces, hay muchísimo más allá de solo la tecnología tradicional que nosotros conocemos. Este es un layout como genérico, y si se pueden dar cuenta, aquí hay cualquier cantidad de tecnología que se pueda imaginar, un pizarrón, es tecnología, es un poco antigua, pero eso es tecnología, tengo que tener la capacidad de externalizar mis pensamientos, sin un pizarrón o sin algo donde escribir eso no pasa. Obviamente están las televisiones, los medios de comunicación y existen estas affordances, estas ofertas que el espacio me da a nivel cognitivo, a nivel emocional y a nivel físico. Entonces, cuando piensen en tecnología, piensen en qué elementos de un espacio me van a ayudar a mí a realizar mi trabajo bien y de manera óptima. No necesariamente siempre es la tecnología tradicional que nosotros conocemos. Sostenibilidad, este slide me encanta, este slide se lo robé a un proveedor, pero conocí al director de sostenibilidad de esta empresa que se llama Moja, que es el fabricante de pisos de revestimientos para piso más grande del mundo. Es una empresa como de 10 billones de dólares y el director de sostenibilidad vino a Costa Rica a dar una charla y me encantó este slide porque habla de cómo ha evolucionado la sostenibilidad en el sector sostenibilidad. Arrancó en los ochentas con la manufactura sostenible como una reacción a la revolución industrial, después va a los noventas donde todo era el reciclaje, el contenido reciclado y ahorita estamos en una era que arranca en el 2000, que es la era de la transparencia, nos dimos cuenta en el sector construcción que no sabíamos cómo estábamos construyendo, exactamente no sabíamos y nos fuimos enterando conforme iba avanzando el tiempo que habían ciertos materiales y ciertos elementos de los espacios que estaban teniendo un impacto muy fuerte, sea en el medio ambiente o en el bienestar de las personas. Hoy la sostenibilidad y el bienestar realmente están muy atados. Y de ahí es donde vienen estas certificaciones. Yo soy profesional acreditado WELL, que es la de hasta la derecha, que es el diseño enfocado en el bienestar de las personas, muy integrado con el tema de sostenibilidad. Y les quiero presentar Living Building Challenge. ¿Alguien ha oído esa certificación internacional? Living Building Challenge. Este es, digamos, mucho de, en un espacio de oficina, en un espacio interior, mucho del aspecto de sostenibilidad o medioambiental viene de la selección de los materiales que utilizamos. ¿Sí? Yo aquí les doy un megachivo. También me lo dio este, el director de sostenibilidad de Mohawk, que se llama George. Muy querido, ya no trabaja en Mohawk. Lo extrañamos. Pero me compartió este chivo. Living Product Challenge es hoy la certificación internacional de productos sostenibles más rigurosa. ¿Sí? Cuando un producto está pasando el proceso de certificación, se evalúan varios criterios. Está desde el análisis de ciclo de vida, el tema de agua, energía, carbono, que son hoy un tema muy, muy fuerte. Los famosos materiales de la lista roja. Si estoy publicando exactamente, digamos, el contenido de mi producto y todo lo demás. Lo que les puedo decir es que hoy, Cradle to Cradle y Living Product Challenge, y le pueden tomar una foto, porque yo creo que en un futuro les va a servir mucho. Son los dos como programas más confiables, ¿verdad? Living Product Challenge cumple con todos los requerimientos. Obviamente, la sostenibilidad es un tema muy discutido. Hay algunos casos donde productos sostenibles tienen un premium, hay algunos casos donde solo es un factor de conocimiento y de diseño el diseñar sostenible, el construir sostenible. Mucho del diseño de una oficina sostenible viene de la selección de los materiales. El día, porque les va a llegar que ustedes estén especificando producto, que estén seleccionando materiales, ese es el día donde ustedes van a tomar la decisión de diseñar sostenible o no diseñar sostenible. Y mucho de eso viene de conocimiento. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Bueno, y el caso de estudio que les quiero presentar es Empresas Públicas de Medellín. Empresas Públicas de Medellín es el dueño de EXA aquí en Guate, es el dueño del Sur en El Salvador, de la empresa eléctrica de Panamá. Es una empresa que está creciendo muchísimo. La última vez que preguntamos tenían como 15 mil empleados. Su sede es en Medellín. Algo muy importante que a mí me encanta mencionar es que es una alianza público-privada. Eso quiere decir que en la CIA de la Junta Directiva de EPM se sienta el alcalde de Medellín. En Colombia hacen mucho eso, que el sector privado trabaja muy de cerca con el gobierno y así es realmente como se hacen los trabajos de alto impacto. Yo creo que es algo en Guate que tenemos que aprender a hacer cada vez mejor. Hay un medio, divorcio, gobierno, empresa privada, que hay que cada vez ir trabajando poco a poco. Y les comparto un poquito. Hicimos todo el ejercicio de analizar las necesidades de esta organización. Ese es el caso donde habían 15 personas involucradas en el proyecto y ponerlos de acuerdo fue un proceso muy interesante. Utilizamos la metodología de huella de negocio para hacerlo. Y ellos querían hacer tres cosas bien puntuales. Fomentar la colaboración. Tener procesos que fueran eficientes y efectivos. Necesitaban eficiencias y mejorar, digamos, productividad dentro de la organización. Y se dieron cuenta que tenían un reto con el bienestar de sus colaboradores. Entonces, todo el proceso de diseño se enfocó en lo que estos líderes de la organización a un nivel muy profundo estaban viendo que era un reto. Aparte de eso, también se hizo una encuesta general a todos los colaboradores donde se identificaron tres cosas que se necesitaban mejorar. Desde la perspectiva hoy sí del colaborador, que era sorprendentemente la acústica. O sea que los datos concuerdan y este caso de estudio ya práctico también lo concuerda. El diseño del espacio para la elegibilidad era un edificio de 15 pisos. La elegibilidad significa cómo yo me puedo ubicar fácilmente dentro del edificio. Cuando el jefe le decía a alguien, mira, te veo mañana a las 8 de la mañana en el piso 13, en la oficina 12. La gente le causaba auténtico estrés y tenía que llegar 30 minutos antes solo para encontrar el salón. Entonces se hizo ahí un tema de elegibilidad bien interesante con las carreteras y las vías que están alrededor y todo lo demás. El ala norte, el ala sur, se hizo un tema ahí bien interesante de branding y demás. Y necesitaban más espacios de reunión, que concuerda con el aspecto de colaboración que vieron los líderes. Este es el diseño final, pero si se dan cuenta, se tomaron varias consideraciones en cuenta. Trabajar con una organización así de grande es un reto enorme. Era una organización que antes de esta transformación… Ellos tenían un objetivo de transformación cultural muy grande. Esta empresa creció, surgió y creció durante la época donde Medellín estaba complicado y a este edificio le decían el búnker. En este edificio era bien interesante, pero era como entrar el piso ese de granito tradicional, el cielo falso ese. O sea, parecía lo que nosotros aquí, sin darle mala fama a los hospitales, decíamos parecía un hospital. Pero la transformación que querían hacer era cultural, el presidente estaba en el último piso, los vicepresidentes en el 14, los directores en el 13. La mayoría de los tiempos esos directores están con su equipo de trabajo, pero estaban muy lejos. Entonces, lo que ellos trataron era como romper con esos esquemas y lograr así mejor comunicación, colaboración, lo que ustedes pudieron ver en el video. A mí siempre me gusta cerrar con una pequeña reflexión. Yo tenía un catedrático que, la verdad es que fue mi mentor en la universidad, que siempre me decía, después de una presentación, ¿qué? Hay que dejar algo práctico. Sí, nosotros tenemos… este es el propósito de Arista en realidad, pero me encanta reflexionar sobre él. Nuestro propósito es creamos espacios que inspiran personas. Ustedes algún día van a estar allá afuera tomando decisiones. Eso es algo que es una responsabilidad muy grande. Espero que ustedes sepan que algún día ustedes, a través de su profesión y a través de lo que ustedes hacen, ustedes le pueden transformar la vida a una persona. Entonces, como dicen, el poder trae una gran responsabilidad. Yo espero haberles agregado un poquito de valor. Gracias a la Facultad de Arquitectura por invitarme. La verdad es que me disfruto mucho estos espacios y ya saben que siempre estoy aquí para servirles. Y muchas gracias a ustedes por su tiempo, por sus 15 minutos adicionales. Se las debo. Así que espero que les haya servido mucho. Aplausos. 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 Aplausos.